Ya estamos de regreso en Despierta América Y bueno, ayer les contamos el gran regreso de Fernando Colunga Que mi amiga conoce desde años atrás Antes de estar en la televisión Pues ahora escuchen lo que la actora habló sobre esta vuelta a la pantalla Con esta gran historia que se llama El Maleficio Así que vamos a escuchar muy bien a este gran actor adelante No, muy contento Tú sabes que pues yo pertenezco a Televisa Entonces, pues qué te puedo decir Es un ciclo que se vuelve a abrir Donde regreso y veo a todos mis amigos A toda la gente que quiero Muy, muy, muy contento La presencia de Fernando Colunga en Televisa Pues es entre enigmática un poco Porque de pronto la gente dice por dónde entra, por dónde sale Hasta, bueno, verte aquí en los pasillos Que pues aquí es donde has construido tu carrera Bueno, pues 30 años se dicen fácil, ¿no? Pero pues ya miren, imagínate Después de 30 años ya todos los túneles ya los tengo listos para entrar y salir El primer acercamiento por parte de la producción de José Alberto Castro Para que el actor formara parte de El Maleficio Fue durante la pandemia Desgraciadamente yo estaba cumpliendo otro compromiso No había forma de cuadrar las fechas Entonces, pues a mí sí me dio mucha tristeza Pero pues tú sabes que así es el trabajo Las cosas, mira, fueron cambiando Siguieron trabajando el proyecto Siguieron haciendo cosas Y gracias a Dios se me dio la fortuna Que los tiempos ahora sí coincidieron Y bueno, pues puedo estar aquí Con este gran reto, ¿no? El compromiso de Fernando Colunga con el público Que lo sigue desde hace tres décadas Es ser un mejor actor día tras día Pero también cuidarse físicamente Como tú dices, uno se cuida Pero además, bueno, pues también Tengo mi doctor que está ahí detrás de mí Yo siempre digo que Rafa está ahí atrás de mí Somos un equipo Y bueno, tratas de buscar la forma De mantenerte De darle al público lo mejor que se puede Sin meterte en una cosa Que te vaya a quitar la expresión O que dejes de ser tú, ¿no? Porque al final del día Como yo siempre digo Trabajamos con esto Y pues esto se va También de momento desgastando Pero hay que que sea lo que menos se pueda Que yo le pueda dar un Fernando Colunga Que tenga algo nuevo Algo diferente Y creo que estamos haciendo un trabajo Que los va a sorprender Creo que este es un proyecto Que va a tener muchas sorpresas Y además que se está haciendo Con un gran respeto, ¿sabes? Con un gran respeto A la memoria de un grande Como fue el señor Alonso El actor está listo Para un nuevo reto Dar vida a Enrique de Martino Mucha gente cree Que es la misma versión No, esto es otra versión Es otra versión Como te digo Con un gran respeto Pero obviamente bajo Esperemos bajo La venia De don Ernesto Y ahorita estamos hablando Que ya empezamos Pero hemos tenido un trabajo De preproducción Porque José Alberto Es muy, muy meticuloso Es un hombre Que no descuida Ningún detalle Que desde que te propone algo Se acerca con una historia No es alguien Que está improvisando Tiene un equipo De producción Muy efectivo Porque, bueno Pues es lo que merece El público Que se le tenga un respeto Que cada vez se busquen Hacer productos Mucho mejores Y creo que esta es Una producción Además La de José Alberto Que se ha destacado Por eso Televisa Espectáculos Jorge Ugalde Ahí lo tiene Está de regreso Señores Para lo que se preguntan Donde Jessy lo conoció Es que ella trabajaba En una tienda De electrodomésticos Donde tuvo la oportunidad De ver a Fernando Colunga Llegar y comprarse ¿Qué? No, varias cosas Él era de mis mejores clientes Le agarraste la tarjeta De crédito A Fernando Colunga La tarjeta de crédito Mira, compraba Televisores Una vez Como varios Xbox Que no sé Creo que les iba a regalar No sé si tiene sobrinos O que será Pero el punto es que De verdad siempre Fue súper buena gente Y cada vez que entraba Por la puerta de la tienda Yo estaba así ansiosa Como que cuando Él llegaba a pagar Yo estaba como que pendiente Que todo el mundo Estuviese ocupado Que pasara por tu caja Y siempre le tocara Mi caja Mi registradora Bueno, pues prepárate Cuando venga De promoción de la novela Ahí sí Lo voy a decir A ver si se acuerda A lo mejor A lo mejor Se acuerda Sí Y un buen dato Hay unas locaciones Buenísimas Que vamos a ver En el maleficio Como Roma Jerusalén Nueva York Washington Así que esa novela Va a estar muy bonita Bueno, Jessy Qué bueno por ti Esto es lo que volvió Es el momento Y tu foto Y emoción Contándole eso A Fernando Colón Voy a ver Si encuentro una foto De aquellos tiempos Yo no sé si me tomé Una foto con él Porque siempre le tenía Como que me dio miedo Intimidado un poco Pero voy a buscar A ver ¿Cómo que guau? Con tanta guapura Claro Y tú veías a este hombre En las telenovelas Ahí Y yo Las vueltas que era la vida Y ahora va a venir aquí Tú lo vas a entrevistar Cuénteme, señor Colunga ¿Cómo le ha ido En este tiempo? La vida es maravillosa Y sorprende a uno De maneras increíbles Así que Exactamente Es bonito, Jessy Y hace poco que hablamos Eso del primer trabajo Qué loco ¡Gracias!